Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera, primera emisión de su programa de salud, un programa dedicado de martes a viernes a partir de las 5 de la tarde, a lo que va a ser la salud física y mental, también utilizar métodos de prevención desde casa para el bienestar de usted y de su familia. Me presento, mi nombre es Isabel Martínez, soy realizadora audiovisual y muy contenta de acompañarlos en este espacio, por primera vez presentando y en vivo además. Agradecerles por estar en sintonía con nosotros, estén pendientes de la línea telefónica, no se muevan, inmediatamente vamos a la nota tema del día, hoy a hablar sobre el acné. El acné es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de lesiones en la piel como consecuencia de una foliculitis, una inflamación y posterior infección del poro folicular. Suelen ser granos, espinillas negras y parches rojos e inflamados. El acné puede llegar a tener implicaciones psicológicas y sociales, especialmente entre los adolescentes y las personas que trabajan de cara al público. Hay tres factores determinantes que causan acné, las células muertas, los poros obstruidos y las bacterias suelen aparecer en la cara, el cuello, pecho, espalda y hombros. Estas áreas tienen la mayoría de glándulas sebáceas. El acné se produce cuando los folículos filosos se tapan con aceite o con células muertas de la piel. Los folículos filosos están conectados a la glándula sebáceas. Estas glándulas secretan una sustancia oleosa llamada sebo, acumulándose en los folículos filosos que forman un tapón blando donde las bacterias prosperan. Los andrógenos son las hormonas que aumentan en los niños y niñas durante la pubertad y hacen que las glándulas sebáceas se agranden y produzcan más sebo. Los cambios hormonales relacionados con el embarazo y los anticonceptivos, algunos medicamentos con córticos tiroides, andrógenos o de litio, las dietas con productos ricos en carbohidratos y el estrés, entre otros, son factores que incrementan el acné. Bueno, mis queridos televidentes, si continuamos en este espacio dedicado a la salud, como les venía diciendo diariamente, vamos a estar hablando sobre temas importantes para la prevención y el cuidado de la familia. Hoy nos acompaña el doctor Germán Francisco Castro, médico especialista de dermatología, y como ustedes lo pudieron apreciar en la nota, vamos a hablar sobre el acné. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar contigo acompañándote hoy. Háblenos un poco sobre el doctor, en dónde trabaja, qué profesión tiene y por qué es importante hablar del acné el día de hoy. Bueno, yo soy médico especializado en dermatología, trabajo en mi consultorio de práctica médica en la ciudad de Barranca Bermeja, en el barrio Colombia, en la carrera 18, número 50-51. Ahí tenemos nuestro centro de atención. El por qué es importante el acné, estamos hablando de una patología que atañe a un sector principal de la población, que es el adolescente, pero también podemos tener acné en diferentes fases de la vida. Además estamos en una sociedad que es totalmente audiovisual y nos exige ciertas cosas. Sí, es infortunado, como usted lo dice, doctor, y lo veíamos también en la nota tema del día, la preocupación de los jóvenes y de las personas, especialmente cuando tienen que dar la cara, por ejemplo, para el trabajo, cuando tienen que dirigirse a públicos y sufren de acné. Doctor, pero hablemos más puntualmente, ¿qué es el acné? Realmente el acné es una inflamación. Puede ser provocada por bacterias o no, ubicada especialmente en la glándula sebácea. Se puede exacerbar o se exacerba por cambios hormonales que pueden suceder. Esto hace que la glándula se inflame, se obstruya y ese proceso inflamatorio puede llegar a causar cicatrices. ¿Hay algo que nos permita decir que hay una clasificación de acné? ¿Hay tipos de acné? Sí, lo podemos clasificar principalmente en dos fases, por edades y por presentación clínica. Tú podrías hablar de que por edades podemos tener desde acné neonatal hasta acné del adulto mayor y el muy conocido por todos que es el acné del adolescente. Si es por presentación, podemos hacer una presentación muy sencilla que es espinillas negras, espinillas blancas, quistes. En ese tipo de acné podemos dividirlo por presentación. Bueno, doctor, en mi caso tengo 33 años, un dato ahí que les voto a los televidentes y es arriesgado, sí señor. Y le cuento que a veces, y pues quisiera poder aliviarlo, sufro de acné, me salen algunos barritos, no mucho, no muy seguidos, pero sobre todo en los cambios hormonales. ¿Cuándo se presenta en la mujer o en el hombre puntualmente el tema del acné? A diferencia, los dos casos son bien diferentes. En el hombre tenemos su gran pico, como lo sabes, a nivel en la adolescencia. Tenemos todo este tsunami de hormonas que viene con el hombre. Y en la mujer nos preparamos mensualmente para ese tsunami de hormonas. Entonces, ¿tú presentas siempre el acné una semana antes de presentar tu ciclo menstrual? Sí, es muy cierto. Sí, eso lo presentas porque tienes un pico de estrógenos y progestágenos que hacen la excitación de la glándula hacia abajo. Y provocan la obstrucción de la misma. Una semana posterior a tu ciclo termina disminuyendo. Por eso se repite a tu edad. No es en todas las pacientes. No es en todas las personas. Y dos, se puede regular con ciertos tratamientos que puedan nivelar tu ciclo hormonal. Bueno, otra de las cosas que veíamos en la nota del tema del día es los alimentos altos en carbohidratos. Como los lácteos, los quesos o los panes pueden producir acné. ¿Hay formas de prevenirlo, por ejemplo, a través del consumo de alimentos? La alimentación, como les he dicho anteriormente, está relacionada, pero no es el causante número uno. Si nosotros estamos realizando un control para el acné, nosotros debemos, obviamente, disminuir estos alimentos, las grasas y los azúcares saturados. Nosotros debemos tratar de que el paciente se acompañe de un tratamiento y una dieta que corresponda al mismo. Las dos cosas no pueden ir por lados opuestos. Tenemos que ofrecerle la parte médica y la parte nutricional. Tiene que ir acompañado siempre. Bueno, ahora que me dice de la parte médica, en este caso de un dermatólogo. Sí. Me dice también de la parte nutricional para poder adecuar, digamos, la parte alimenticia. Pero yo creería también que la parte psicológica es importante, ¿no? ¿Cuántos jóvenes no salen a la calle, no salen a un espejo o no tienen esa intención o esa capacidad de declararse a una chica precisamente por sufrir de acné, no? Es más común de lo que piensas y es más grave de lo que puede uno pensar. Hay algo que yo practico siempre en el consultorio. Mi paciente llega, su problema es tan grande como él lo crea. Sí, cada paciente, para cada paciente el acné es diferente. Para cada paciente su problema de acné es más o menos grave. Y yo como tal tomo lo que el paciente me lo dice con la gravedad que lo expresa. Para un paciente una espinilla o un comedor puede hacer su gran diferencia, puede ser una depresión mayor y para otro no puede ser nada. Doctor, hay algo que le quiero comentar. Muchos profesionales o muchas personas cuando tienen alguna complicación van y buscan a personas que llaman de garaje, médicos de garaje. Y eso tiene complicaciones serias y severas en el tema de la salud, en el tema de la prevención y lo que estamos hablando del cuidado de nuestra piel. ¿Qué hacer? ¿Quiénes son las únicas personas que pueden hacer un diagnóstico? Y cómo, qué elementos o qué exámenes se tiene que hacer el paciente antes para poder ser diagnosticado. Obviamente el indicado número uno es el médico. El médico general puede hacer perfectamente la aproximación a un diagnóstico directo. Y si su acné amerita o usted lo cree necesario, ir a donde el dermatólogo es la persona indicada o es la persona que debe hacerlo. La aproximación clínica al diagnóstico se hace por la clínica, los síntomas que está esperando. Y la aproximación al tratamiento se hace según sea la gravedad del tratamiento, la herencia del tratamiento. Y cómo el paciente puede llegar a tomar o puede llegar a aplicarse el mismo. Bueno, vamos a hacer una pausa pequeña. Alísteme por favor la nota tema del día. Nuevamente la vamos a emitir, sobre todo para aquellos televidentes que acaban de encender los televisores y no saben de pronto de qué estamos hablando. Hoy el tema del día va a ser el acné o está siendo el acné. Y nos acompaña el doctor Germán Francisco Castro, quien es médico especialista en dermatología. No se muevan, vamos con la nota tema del día. La aparición de lesiones en la piel como consecuencia de una foliculitis, una inflamación y posterior infección del poro folicular. Suelen ser granos, espinillas negras y parches rojos e inflamados. El acné puede llegar a tener implicaciones psicológicas y sociales, especialmente entre los adolescentes y las personas que trabajan de cara al público. Hay tres factores determinantes que causan acné. Las células muertas, los poros obstruidos y las bacterias suelen aparecer en la cara, el cuello, pecho, espalda y hombros. Estas áreas tienen la mayoría de glándulas sebáceas. El acné se produce cuando los folículos filosos se tapan con aceite o con células muertas de la piel. Los folículos filosos están conectados a la glándula sebáceas. Estas glándulas secretan una sustancia oleosa llamada sebo, acumulándose en los folículos filosos que forman un tapón blando donde las bacterias prosperan. Los andrógenos son las hormonas que aumentan en los niños y niñas durante la pubertad y hacen que las glándulas sebáceas se agranden y produzcan más sebo. Los cambios hormonales relacionados con el embarazo y los anticonceptivos, algunos medicamentos con córticos tiroides, andrógenos o de litio, las dietas con productos ricos en carbohidratos y el estrés, entre otros, son factores que incrementan el acné. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED, ubicados en la carrera octava número 872, Callejón Gutiérrez. Sala de belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos el bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2192 y 2196. Bueno y continuamos con Primero la Salud. Recuerden de martes a viernes a las 5 de la tarde, los martes y miércoles usted va a poder contactarse con nosotros a través de la línea telefónica que aparece en pantalla para que estén siempre en contacto con nuestro programa y al día con las enfermedades, con los métodos preventivos para que usted y su familia siempre estén digamos que con el bienestar que se merecen y que todos debemos estar y practicar. Doctor, continuemos entonces hablando un poco del tema del cuidado de la piel. Muchas veces vemos cómo nos arruñamos, de hecho yo soy una persona que se está arruñando a veces tratando de despichar esos granitos, pero ¿cuáles son las formas de cuidar la piel? Bueno, hay múltiples formas de cuidar la piel. La piel se cuida desde el simple hecho de levantarnos con un muy buen jabón, un jabón que no sea astringente, un tipo cinde o un jabón que no sea con un olor tan fuerte en la mañana. Siempre recordar primero que el maquillaje o primero que un humectante, que un hidratante de la piel tratemos de aplicar un buen bloqueador solar. Un bloqueador solar que tenga un SPF 30 de protección y que sea para pieles grasas en gel, para pieles muy secas puede ser en crema. Siempre, esto debe ser básico para todos, repetirlo siempre por lo menos dos veces al día y si nos exponemos directamente al sol, cada tres horas. Al acostarnos otra vez, la cara, para ciertos pacientes y ciertos tipos de piel, no todas, podemos asociarlos con astringentes antes de acostarnos y una limpiadora. Ojalá una limpiadora tipo micelar, es lo recomendable. En los cuidados generales, siempre como vimos anteriormente, la alimentación es vital. Un estilo de vida saludable siempre va a acompañar una piel saludable. Y siempre, como lo dijiste al principio, no tocar la cara. Recordar que siempre que nos tocamos la cara hay un riesgo de cicatrización y de infección. El acné es una enfermedad de tipo visual. Y siempre que te tocan la cara generas una hiperpigmentación secundaria a eso. Y se va a ver mucho más grande de lo que realmente es. Doctor, ¿es diferente el cuidado por el tipo de piel? Es más delicada la piel del rostro, ¿no? Pero vemos también que sale en la espalda, en los hombros, algunos les... Entonces, ¿es diferente el cuidado? Sí, es... Realmente, podría llegar a ser diferente, pero no. Me pones a pensar y lo realmente diferente es no tocarse. La piel, recuerda que la piel en la espalda, en los brazos, donde pueda aparecer, en los hombros, donde pueda aparecer cicatrización de muy mala manera. Sí. E hiperpigmenta. Entonces, recomendaría que, por favor, no lo hagan. No lo hagan de esa manera y siempre recordar que la cara siempre va a hiperpigmentar. El cambio que tendría sería nuestro tono de piel. Las pieles más oscuras tienden a hiperpigmentar más fuertemente. Sí. Entonces, tienes una espinilla saliendo y una cicatriz empezando a generarse. Sí, es muy cierto, doctor. El tipo, el color de la piel tiene que ver también con el tema del cuidado, ¿no? Sí. Y yo diría que la tez blanca es más delicada. No sé por qué, no sé si es que visualmente uno creería eso. Uno lo cree y uno lo cree, pero lo que uno ve en la práctica clínica es que no. La piel blanca tiende a ser un poco más fuerte que la piel morena. La piel morena estéticamente es más difícil de mantener. Siempre hiperpigmenta más y siempre los cambios que produce la inflamación de causar, de oprimir estos comedones, causa una hiperpigmentación residual de los mismos. Entonces, como te dije al principio, aumenta el problema visualmente, lo vuelve muy grande. Bueno, por lo general la parte médica no es muy creíble de los tratamientos caseros. Algún tratamiento que le podamos sugerir a un televidente, por ejemplo, hay personas que usan el limón con azúcar, que usan la avena, que usan las fresas, como una persona que no tiene acceso económico o que no tiene las posibilidades de comprar los medicamentos, puede desde su casa adquirir un producto que no sea dañino. Porque el limón, diría yo, que blanquea el piso, si blanquea la ropa, la piel la puede deteriorar con el tiempo, ¿no? Sí, el limón, es más, en mi consulta es muy común encontrar problemas con el limón. El limón tiende a causar unas manchas muy marcadas en la piel que podrían demorar casi 6 a 7 meses para poder salir. Causan una lesión que se llama manchas tipo verloque. Entonces, mi recomendación es simplemente pueden hacerse mascarillas esfoliantes con azúcar, pueden hacerse para sus punticos negros, pueden hacerse mascarillas con avena para desinflamar, pero recordar que todo esto tiene una limitación marcada. O sea, puedes hacerte todo el día una mascarilla de avena que no va a tener el mismo resultado. Son coayudantes o te van a ayudar en un tratamiento. Bueno, ¿cuál es sol? Acá en Barranca Bermeja, no sé si por el tema de la polución y el clima y el sol, sea más recurrente el tema del acné, si tiene que ver o está relacionado con eso, por lo que hablábamos de infección, ¿no? Sí, y por una cosa que es, para nuestro cuerpo termorregularse, o para nuestro cuerpo soportar la radiación UV que tenemos en nuestra ciudad, tiene que secretar protectores y el protector natural de nuestro cuerpo, que es la grasa o el contenido sebáceo que tienen las glándulas. Entonces, eso hace que sobretrabajen y se tiendan a inflamar. Por eso es la gran prevalencia que hay de acné en esta ciudad. Y que seamos una generación, como lo dije, visual totalmente. Entonces, nuestra imagen es muy importante. Bueno, ¿algo que nos quiera comentar o que le quiera acotar a las televidentes sobre el tema del acné, doctor, antes de despedirnos? Por favor, si van a hacer un tratamiento médico, que sea guiado por su médico de cabecera. Si van a tomar tratamientos orales, que sean guiados por su médico de cabecera. No copien las fórmulas de su vecino, de su amigo. Recuerden que cada medicamento tiene su indicación para cada paciente. Y recuerden que puede llegar a causarle una complicación más severa que un simple acné. Bueno, ya lo escucharon de mano del doctor Germán. No olviden ustedes, amables televidentes, no automedicarse. Siempre hay profesionales para cada área y sobre todo el cuidado de la salud no se debe poner en juego a través de la automedicación. Doctor, vamos a una pausa comercial. Yo me despido de usted, muy amable, por acompañarnos hoy en el primer capítulo de Primero la Salud. Para mí es un gusto haber sido el primero y espero muchísima suerte en tu espacio. Gracias por invitarme. Gracias. Bueno, yo aprovecho para dar un agradecimiento a Triples la Diez y Molduras, ubicado en la calle 50, número 18100, en el barrio Colombia. Si ustedes pueden observar, a través del plano general, este hermoso set que estamos luciendo hoy fue diseñado por ellos. A mi amigo Andresito, que estuvo muy pendiente, que estuvo viniendo acá al canal, alzó eso por las grasas, al cuarto piso que estamos ubicados. Y bueno, sí que la sudó fría. Entonces, muchas gracias a él. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Casa Muebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles, 20% de descuento. Calle 61, número 1936, barrio El Parnaso. La protagonista de mi buena historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Dios nos complace tener a Goyo, pero ya saben ustedes, queridos televidentes, que todos los días estamos aquí a partir de las 10 y media de la mañana, solo media horita, de 10 y media a 11, en A Pedir de Boca. Queridos televidentes, te invitamos para que conozcas nuestras recetas y la pases rico con nosotros. Bueno, y es corto pero sustancioso el tiempo acá en Primero la Salud. Les recuerdo nuevamente de martes a viernes a las 5 de la tarde, usted podrá disfrutar de todos los temas referentes a la salud física y mental para la prevención y para el cuidado de ustedes en casa. Si no han acostumbrado a visitar tiendas de ropa exclusivas, pues les recomiendo una muy especial en la calle 481902 en Barrio Colombia, una cuadra antes del Parque del Reloj en Adriana Hernández. Los dejo por hoy, nos vemos mañana nuevamente a las 5 de la tarde. Gracias por ver el video.